Hola, ¿cómo están? Qué gusto que estén conectados, que estén viendo este video, porque les quiero enseñar mi pedido de esta campaña 9 que viene con muchos regalos. Y les voy a decir, ¿por qué? Acompáñenme a abrirlo, por favor. Porque les voy a enseñar cosas padrísimas que nos regala la empresa donde trabajo por simplemente consumir y recomendar. Como quien dice por bañarme con los productos, ¿no? Por usar los productos. Para empezar, siempre te mandan todo con mucho cuidado. Siempre te ponen papel para que no se vayan a mandatar los productos. Para seguir, pues te mandan regalitos padrísimos. Esto no sé qué es. Ah, ok. Esto, si mal no recuerdo, aproveché una súper promoción que había del set Rose en el que me mandan a mandar, o más bien me mandaron, esta preciosa bolsita hermosa. Entonces, esta bolsita, junto con... ¿Con qué? ¿Con qué? Esta padrísima cremita, que déjame ver cómo huele. ¡Mmm! Huele a rosas. Huele delicioso. También me mandaron este jaboncito, que obviamente también tiene el mismo olor. Está padrísimo. Me mandaron esta loción corporal, que también aproveché en la misma promoción. Todo eso venía en la misma promoción. ¡Ay, qué rico! Por $149.90. ¡$149.90! Tan solo la bolsita, ¿cuánto te puede costar? O sea, la verdad es que está súper padre. Fíjense bien. Trae su asa. Esta ya es como una tipo clutch. Está súper coqueta. Está muy, muy padre. Me gustó bastante. Y bueno, eso venía por un pedido que hice de 100 puntos en la campaña 8. Y por $149 me llegó todo eso. Ahora, yo me pedí mi set de wellness, en donde viene E. Y mis vitaminas, por un precio socio con 35% de descuento. Y en este caso, si tú compras el primer sábado y domingo de campaña, el envío es gratis. Así que el envío de toda mi cajota fue totalmente gratis. También me pedí mi champú, porque ya se me había terminado. Este champú delicioso que es de manzanilla y de aguacate. Y huele riquísimo. Y es, creo que es champú 2 en 1. Ajá, 2 en 1. Entonces, por supuesto que te deja el cabello súper suavecito. Ok, pedí también una pasta de dientes blanqueadora que está fabulosa. Recuerden que nuestras pastas de dientes no contienen triclosan. Y el triclosan es cancerígeno. Las pastas de dientes comerciales sí lo contienen. Y obviamente las empresas no te lo van a decir. Entonces, es bien importante que uses pastas de dientes que no contengan triclosan. ¿De acuerdo? Por otro lado, pedí también una crema de manos. Esta se la súper recomiendo. Esta cremita que se llama Soft Curse. Esta cremita te humecta riquísimo la piel. No te deja grasoso. Se asimila súper rico en tu piel. Y te deja súper suavecito. También me llegó este, que es un perfume Eternal Men, que me pidió mi hijo. Que le encantan los aromas de Oriflame. Y déjame decirte algo de los perfumes de Oriflame, por si antes no lo habías escuchado. Oriflame tiene convenio con los mejores perfumistas de las casas más exclusivas de cosméticos, o de perfumes, como Chanel, como Lancome, como Stee Lauder. Y todas estas casas, bueno, obviamente tienen a sus mejores perfumistas. Oriflame lo que hace, por ser sueco, es que contrata a estos perfumistas, pero pone los precios súper accesibles para todas las personas que quieran usar los perfumes. También me pedí, por supuestísimo, mi rímel favorito. Este rímel me encanta, es el Instant Extensions. Este rímel me fascina, es el mejor para mí. No es contra agua, ojo, porque hay muchas personas que se les bajan las pestañas a veces, porque pues usan rímel que no es contra agua. Y este, que es el set de sombras para pintarte la ceja, que también me encanta, porque la marca de WAN como que, bueno, es una súper marca para... Ya lo rompí, pero bueno, no importa, es mío, no lo voy a vender, yo lo vendo de hecho. Este set de sombritas, si se pueden dar cuenta, son tres, una oscura, una media, y aparte tiene el gel. Y además, lo padre es que tiene un compartimento aquí abajo, en donde contiene los dos pinceles que tú vas a tener que ocupar, o las brochitas que vas a tener que ocupar, para ponértelo. Esta brochita tiene una puntita biselada, no sé si lo puedas ver. Es una punta biselada. ¿Para qué? Para que tú no tengas falla al delinear tu ceja. Entonces, esta es mi favorito. Pero, ok, aquí vienen las dos mejores cosas de esto. Este set de brochas, súper increíble, que yo me pedí, que me costó únicamente 99 pesos. Váyanse de espaldas, 99 pesos. Es brocha sustentable, 100% hecho el mango de bambú. Y en este caso, como Oriflame, no daña el medio ambiente ni a los animalitos. Lo que contienen estas brochas, en la parte superior, o sea, los pelitos de la brocha, digamos, ¡ay! Es una tirana. Los pelitos de la brocha son 100% sintéticos, precisamente porque no dañan a los animalitos. Entonces, pues, el pelo de la brocha es sintético. Estas brochitas son 8 en total. Para diferentes cosas, por ejemplo, esta es para aplicarte lo que son los polvos translúcidos. Tenemos también la brocha para maquillaje. Esta es para rubor. Hay una brocha para maquillaje. Esta es helada para que tú te pongas también la pintura de tus cejas. Esta es para que te pongas también las sombras. O sea, y están súper suavecitas. Están súper, súper suavecitas. Ojalá las pudieran sentir. Esta es para que te puedas aplicar la base de maquillaje. Este es para sombras de ceja. Y contiene de un lado una esponjita y del otro lado contiene un pincel. Bueno, una brochita. Este, no sé para qué es exactamente. Bueno, me imagino que pudiera ser para el iluminador. Los polvos iluminadores. Y este es para las cejas. Entonces, todas estas brochas. Una, dos. ¿No? Otra. Me suena cayendo. Es la emoción, perdón. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Tiene ocho brochas de la mejor calidad, 100% sustentables. Y resulta que son por solamente 99 pesos. ¿En qué programa? En el programa Conecta y Gana. ¿Cuál es ese programa? Si tú haces 100 puntos en esta campaña, la próxima campaña tú recibes este Conecta y Gana. Y ojo, va a estar padrísimo porque ¿qué creen? Resulta que si ustedes meten 100 puntos de pedido en esta campaña y no son nuevos y no están en el programa de bienvenida, ustedes se van a llevar por 99 pesos en su siguiente campaña estos increíbles audífonos inalámbricos con cojín en los oídos. Están padrísimos. Y en la que viene tenemos estos lentes. Padrísimos, también por 99.90. Todos los lentes de sol que hace Oriflame contienen filtro ultravioleta. Y... ¡Tan, ta, ta, tan! Audífonos inalámbricos. ¿Ya vieron? Estos audífonos inalámbricos, yo me los gané. Estos fueron totalmente gratis, simplemente por invitar a una persona a que comenzara a utilizar la marca Oriflame. Aquí tú puedes inscribirte a Oriflame... ¡Uy, no me digas! Espérame, déjame ver qué pasa aquí. Tú puedes inscribirte a Oriflame simplemente pagando tu membresía de 99 pesos. Cuando tú te inscribes a Oriflame en automático... Miren qué bonito está, hasta tiene como una gomita para que no se hagan daño los... 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 ¿Pulsos? los... audífonos. Miren, qué bonitos están. Trae aquí su instructivo. Este instructivo. Te dice cómo debes de conectarlos. Trae obviamente su cablecito USB. Y aquí están los audífonos. Vamos a revisarlos. Tú te inscribes y en automático vas a tener 30 a 70% de descuento en compras. Muy bien. ¿Ya vieron qué chulos? Así de sencillos. Están separados. Ajá. Tú te los pones así. Son inalámbricos, mi amor. Hay que cargarlos. Y listo. Estos son los audífonos. Súper chiquitos, súper coquetos, para cuando te vayas al gym ya estás por acá. Así de sencillo. Entonces te pones tus audífonos y listo, nadie te molesta. Y por supuestísimo, para tener también buena música, ahorita ahí me mando esta. Esta es una bocina Bluetooth increíble para que tengamos música. Entonces vamos a tener y esta. Como todo se me está cayendo el día de hoy. Pero bueno. No importa. Vamos a ver. Vamos a ver la bocina. Vamos a ver la bocina. De entrada trae su cablecito USB. Trae sus audífonos o no sé qué sea esto. Un cable para algo. ¿No será para conectarlo de la bocina al celular? Probablemente. Probablemente. Y tenemos esta bocinita que a mí me encantó, ¿sabes por qué? Porque está súper, súper... ¿Coqueta? ...adecuada al tamaño. Y en este caso trae incluso esta como asa para que tú te la puedas colocar. El asa no quiero tirarlo porque hoy estoy tirando todo. Entonces no se lo voy a poner. Está ya con calma. Más calma se la pongo. Pero esta asa... Ah, miren. Ya. Se lo puedo poner. Esta asita es para que tú lo pegas acá. Eh, 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 eh. ¿Vale? Cuando lo pegas tu buena música y vayas por allá bailoteando por todos lados. Así la agarras. Eh, eh. Y vas por acá. Y con tus audífonos también. O sea, se pone padrísimo. Esto es... Eh, obviamente, bueno, nos la probaron en un cierto evento que tuvimos. Tiene mucho poder. Vas a poder escuchar la música que tú quieres. Poner las fiestas, ponerles ambiente. Y la verdad es que todo esto es totalmente gratis. A mí me encanta cuando Oriflame nos da esos regalos. Porque cuando tú inscribes a alguien a Oriflame, siempre Oriflame te va a dar como un beneficio. Siempre. O sea, o vas a tener mayor ganancia, o vas a tener la posibilidad de ganarte un premio, o vas a ganarte un regalo, o algo. Algo te vas a ganar. O sea, siempre. Porque este es como el hit de Oriflame, que tú te conviertas en promotor de la marca. Si a ti te gusta ya esta marca, fíjate nada más todo lo que me está regalando los audífonos, la bocina. Que esta bocina yo la coticé y más o menos está sobre los $1,200 pesos. Y los audífonos igual. Entonces, es la mejor calidad. Son audífonos de la mejor calidad. Y todo esto tiene un 30% de descuento. Este no. Este tiene un 35% de descuento. Este. Pero, además, eso no es todo. Si tú te inscribes a Oriflame, en esta campaña, tú te puedes ir gratis a la Convención Nacional Los Cabos, que se va a llevar a cabo en el 2020. ¡Woo! Nos vamos a ir muchas personas de mi equipo, estoy segura. Porque está súper fácil cumplir las bases. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Decídete ya. Si todavía no estás dentro de Oriflame, por favor, no dudes en levantar la mano y inscribirte. Yo, de todos modos, aquí abajo te voy a colocar la liga para que tú te puedas registrar. Y en este caso, empieza a usar los productos y comienza a invitar a tus amigos. Visualízate con quién quieres estar en la playa, viendo romper las olas del mar en frente de ti. Imagínate si quieres al novio, a la mamá, a la hermana, a la prima, al súper cuate con el que te llevas padrísimo. Y, en este caso, cumple las bases. Están súper fáciles. Como estamos comenzando en esta campaña nueva, esta es la campaña 9. Lo único que tienes que hacer es invitar a una persona para poder subirte al viaje. Y esa persona, si tú te la quieres llevar, pues entonces dile que invite a una persona para que también se suba al viaje contigo. Las bases están súper sencillas. Si tienes alguna duda después de que te registres, mándame mensaje. Por ahí te voy a dejar también mi número celular para que me mandes WhatsApp y me digas Oye, yo soy socia nueva, échame la mano, por favor. Y con todo gusto yo te voy a apoyar, ¿sale? Me daría muchísimo gusto que nos acompañaras a Los Cabos, porque de que nos vamos, nos vamos. Oriflame está echando la casa por la ventana en todos los viajes. Y este viaje es muy fácil ganártelo. Imagínate irte gratis a Los Cabos. Totalmente gratis. Nosotros acabamos de regresar de un viaje a Huatulco, precisamente por una convención nacional. Y te digo una cosa, no pagamos ni la propina de los meseros. Todo venía incluido. Entonces mi monedero ni siquiera salió de la bolsa. Con eso te digo todo. Entonces, anímate, hazlo. Si no lo haces por el viaje, hazlo por los productos. Si no lo haces por los productos, hazlo por la ganancia. Si no lo haces por la ganancia, hazlo por el cheque en dólares. Hazlo por lo que sea, pero hazlo. Definitivamente es algo que te conviene. ¿Sale? Entonces, espero tu mensajito. Y espero que te decidas pronto porque tú te puedes ir a Los Cabos con nosotros. Vamos a ser más de 1.500 personas que nos vamos a ir totalmente gratis a Los Cabos el próximo año. Te mando un beso y cuídate mucho. Adiós. Adiós.